A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 10 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10343. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10, 3 sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar recibos y hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 7, 4, 5, 7. Ganadores con el Superpleno 74, 57. Ganadores con el Pleno 4, 57. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.